Buenos días, soy Jacobo de Caracol Park y en esta ocasión os queremos enseñar la fantástica autocaravana Sonic de Adria, el modelo integral y en este caso el modelo en acabado AXS, el 700 DC, es decir, cama isla con salón enfrentado. ¡Os va a encantar! Esta Adria Sonic lo que destaca principalmente es por su delantera, fijaros qué parrilla delantera más bonita tenemos, súper agresiva, deportiva, preciosa, yo creo que os encanta, ¿verdad? Tenemos las ópticas también en focos redondos, luego tenemos también toda esta zona de aquí, como venía antes en el modelo Plus, en el modelo Supreme, en acabado negro, ¿verdad? Todo lo que es el portón, con lo cual es un vehículo súper, súper bonito, muy agresivo, un diseño de Adria que está, la verdad, causando mucha sensación y ya lo conocéis, realmente no hay muchos cambios con respecto a la temporada anterior y queremos mostraros este modelo 2021 que tenemos aquí en nuestra exposición. Muy bien, también destacamos otras cositas del morro delantero, tenemos el Sky Roof de la parte de arriba encima de la cabina, lo que es cubierto en el interior por la cama, pero cuando tienes la cama baja te da una visibilidad enorme, lo que sería la claraboya justo que está encima y después destacamos también que este acabado AXS ya viene con lo que son los retrovisores tipo autobús, ¿vale? En los dos laterales, tiene también las ópticas pequeñitas en la parte de adelante y muy chula, la óptica LED, tenemos, digamos, la luz LED DIA, que es también muy característica en esta Sonic y que os vamos también a mostrar para que veáis qué bonita queda. Muy bien, esto en cuanto al morro de la parte delantera, que es una de las partes más llamativas y la primera que nos fijamos en un modelo integral. Pero si continuamos viendo este lateral, por supuesto, el vehículo ya viene con ruedas y llantas en 16 pulgadas, tenemos los faldones de aluminio, estos faldones de aluminio que da solidez estructural al vehículo. Una de las partes también de este lateral derecho que llama la atención es esta vidriera de la zona del acompañante, todo vinilado y en un color oscuro negro que queda precioso con el vinilado todo, con las ventanas oscurecidas, con los marcos de aluminio, con el vinilado exterior y hace que sea muy, muy bonito esta combinación de negros y blancos de esta Adria Sonic. Por supuesto, la puerta, seguimos con la puerta ancha, la puerta XL de 10 centímetros más ancho, que es característica ya en Adria, en todos los modelos, y las ventanas integradas, muy importante. Sabéis que nos encanta hablar de esto, siempre lo decimos, ventanas integradas. Otra de las cuestiones que tiene este modelo es el garaje, la bodega. Vamos a enseñaros la bodega. Importante, como siempre, 150 kilos de carga en la zona de bodega, esto es lo que nos dice Adria. Y bien, en su interior del garaje ya estamos acostumbrados, los que conocemos un poco la marca, seguimos la misma línea del diseño. El tema, este vehículo es cama isla con salón enfrentado y tenemos una altura desde este punto hasta abajo de 93 centímetros y medio. Tenemos la rueda de repuesto, como es habitual en la marca, y después toda la estructura para las argollitas, las luces interiores. Bien, todo esto según es habitual en la firma. Una de las cuestiones que me gustaría llamar vuestra atención también es la zona de carga. Tenemos enchufes de 12 voltios de 10 amperios, de 220 y dos tomas USB para las cargas de todo aquello que necesitamos en nuestra bodega, siempre con salida de calefacción. Así que, muy interesante. Y doble desagüe, como también es habitual en la casa. Un desagüe en cada una de las dos puertas del mismo tamaño en este modelo. En este pequeño hueco del lateral izquierdo, en la entrada del garaje, podemos observar que aquí está situada la bomba aérea con el vaso de expansión, muy interesante esto, y también tenemos la apertura y cierre de la válvula de aguas grises, de la apertura y cierre de las aguas grises mediante una manivela. Esto ha cambiado ya el año pasado en este modelo, y en este 700 DC lo tenemos situado en esta ubicación. Muy interesante que la bomba esté en el garaje para evitar también ruidos en el interior y algún tipo de molestia para aquellas personas que son sensibles con el ruido de la bomba. Bien, aquí tenemos la trasera de la Sony, que es muy similar a lo que sería incluso la perfilada Matrix, con los focos traseros en horizontal. Tenemos una trasera agresiva, fuerte, muy bien armadita, y sobre todo, ya lo hemos comentado en más de un vídeo, son un producto, un vehículo elevado, un vehículo bastante alto en su zona trasera, y esto es muy interesante para muchos de vosotros. Luego tenemos, en la parte superior de la trasera, tenemos la tercera luz de freno justo encima del logo de Adria. Muy, muy bonita la trasera de este modelo, que llama la atención y no pasa desapercibida. Bien, estamos en el lateral izquierdo de este modelo, y queremos enseñaros que este vehículo lleva incorporadas dos patas traseras manuales, mediante esta manivela, que está situada, guardada en el garaje, en el otro portón, podemos bajar las patas. Si os fijáis, en este caso, en este lateral, junto a la válvula de desagüe de las aguas grises, a la salida, tenemos lo que son las patas. Simplemente, muy sencillo, girándola, ella misma se coloca en la posición totalmente recta y empieza a bajar. Entonces, simplemente tenemos que girar hasta apoyar. Importante, estas patas no son nivelación. Lo primero que tenemos que hacer es nivelar la autocaravana. La nivelamos y una vez que está la autocaravana nivelada, entonces apoyamos la autocaravana y con esto evitamos los movimientos de la autocaravana cuando nos movemos en el interior. Sabéis que a veces se mueve un poco la autocaravana, con esto lo evitamos. Ojo, no serían los primeros que arrancáis con ellas puestas. Hay que tener cuidado con eso. Bien, queremos enseñaros también el habitáculo de gas. El habitáculo de gas de este modelo es de una embocadura bastante baja. Es decir, a la hora de colocar las bombonas es bastante sencillo y bastante fácil. Como veis, tenemos hueco para dos bombonas y además lleva de serie el manómetro, perdón, el regulador de truma con su filtro incorporado. Vale, hueco para dos bombonas con el monocontrol de truma con el filtro. Muy interesante. Queremos enseñaros también alguna cosita que está muy bien de este modelo. Justo encima de la zona del gas tenemos la salida de la campana extractora que lleva de serie este modelo. Luego lo veremos con detalle en el interior de la cocina. Y después, como ya sabéis, como es habitual en estos modelos ya diésel, lleva AdBlue. Y este modelo integrado lo que lleva es doble tapa. Por un lado tenemos la tapa del combustible y tenemos la tapa del AdBlue para rellenarlo. Vale, un depósito de 19 litros. Muy bien, tenemos la puerta del conductor. Siempre que abrimos la puerta del conductor, como la del habitáculo, se enciende una iluminación indirecta en el interior, que es muy bonita, muy chula. Y además está muy bien para entrar en el vehículo, que necesitas algo de luz, ¿verdad? Pues está muy bonito. Pero lo que quiero enseñaros al abrir la puerta es para que veáis los manómetros de la suspensión neumática. Este modelo que os estamos enseñando es el modelo Sonic Access 700 DC y viene con motor Fiat 160 caballos, que lo hemos pedido de esta manera, y además con suspensión neumática en el eje trasero. En el interior de esta preciosa autocaravana integral de Adria, de la Sonic, en este caso la Access 700 DC, y este significado, DC, que significa salón enfrentado, con cama e isla trasera. El salón enfrentado es lo que quiero mostraros en primer lugar. Es la parte que más llama la atención por el espacio que nos proporciona, tanto en la zona de entrada y cocina como en la zona de salón. Es un espacio enorme, aparte de tener todo el vehículo, los 232 centímetros de ancho, que esto nos proporciona mucho más espacio que una autocaravana perfilada, pues además le añadimos el salón enfrentado con la mesa, digamos, doblada, partida en dos. Y en este caso es un Fiat 160 caballos. También este modelo va con el volante de cuero y pomo de cuero, que hace que la conducción sea mucho más agradable. Bien, si nos vamos hacia la zona de cabina, lo primero que llama nuestra atención son los remis frontales, tanto los laterales como el frontal, de este modelo, que tipo persiana, que es muy, muy cómodo. Tanto lo puedes colocar de abajo a arriba, como de arriba a abajo, y esto es, la verdad, muy práctico. También, justo en la parte delantera, de arriba, tenemos los dos parasoles. Hay algunos modelos integrales de primeras facturas, de primer nivel, que no tienen parasoles en la parte delantera. Los vamos a enseñar para que veáis, la verdad, muy prácticos, muy cómodos a la hora de conducir. Bien, en lo que es la cabina Fiat, lo ya conocido, más que nada que veáis el espacio que te proporciona este vehículo integral y con todos los sistemas de seguridad ahora mismo habituales en la Fiat Ducato. Otra de las cuestiones que llama nuestra atención es la zona de la ventana del acompañante. Toda esa zona lleva una ventana que además queda muy bien integradita y además todo muy sólido y que cierra fantásticamente todo muy hermético y simplemente con la rosquita girándola podemos abrir esa ventana que es corredera y además la podemos tener abierta durante la marcha si es nuestra voluntad, si queremos. Bien, a continuación de todo esto tenemos, como ya sabéis, la tapicería de muy buen nivel de acabados de Adria, los asientos muy cómodos con su reposabrazos y con todos los sistemas habituales de reclinado y de, digamos, maniobrabilidad un poco para encontrar la posición más idónea. No sólo para la conducción sino también para la posición cuando estamos girados hacia el salón pues que la altura de las piernas sea la correcta y que nos encontremos en una posición cómoda. A continuación tenemos, como veis, el salón. El salón tiene una mesa muy amplia. Tenemos una estructura que podemos sacar para, digamos, que se sujete bien la parte de, digamos, que abatimos de la mesa para que tengamos solidez en la propia mesa. Y cuando la abrimos tenemos una mesa enorme y en este salón podemos estar plácidamente pues cinco o incluso seis personas podemos llegar a estar sin ningún problema. Aunque el vehículo viene para cuatro personas homologadas viajar y dormir. Lo siguiente que queremos enseñaros de la zona del salón es la iluminación. En general, la Sonic de Adria es un producto que nos llama la atención por su cuidado de iluminación tanto la iluminación indirecta que además podemos regular su intensidad a través de las botoneras, de los interruptores y hace que el espacio sea muy, muy agradable. Nos encanta, nos parece muy cómodo. Lo que vamos a enseñaros ahora es el espacio que tenemos también en los armarios y los huecos de la zona del acompañante que es una zona muy importante. Tenemos ahí unos huecos muy interesantes que podemos abrir y donde podemos almacenar bastantes cosas. Y esto hace que tengamos mucho más espacio que en una autocaravana perfilada tradicional. Bien, una vez que avanzamos estamos en la zona del salón y como sabéis, como os he dicho este vehículo es cuatro plazas pero sabemos que en las plazas no se homologan los asientos laterales sino solamente en dirección de la marcha y en dirección contra marcha. Y bien, ¿cómo montamos entonces los asientos? Pues esto es lo que queremos hablar a continuación. Bien, vamos a armar el asiento justo que está detrás del acompañante. Bien, para hacerlo lo primero que vamos a hacer es quitar lo que son los cojines de esta zona. Bien, y ahora ¿qué vamos a hacer? Giramos, es muy sencillo de hacer como veis, giramos este respaldo, se gira directamente no hay nada que hacer. Y ahora esta tablita la recogemos y plegamos esta otra que está en esta zona. Y tiene un imán con lo cual queda integrado ahí perfectamente. Y luego colocamos el mismo cojín que teníamos en la parte en este mismo lugar lo que pasa que girado, ¿vale? Ya tiene unos huequitos para colocarlo en la posición adecuada. Y el respaldo que lo tenemos en una pieza aparte, ¿vale? Este respaldo es una pieza aparte y lo colocamos tal cual. Y ya tenemos la plaza totalmente montada. Bien, vamos a enseñaros ahora cómo podemos montar la plaza de conducción justo la que está detrás del conductor. Para eso vamos a retirar al igual que hicimos en el caso anterior vamos a retirar todos los cojines para armarla. Es algo muy sencillo que no cuesta mucho trabajo es muy sencillo de hacer y bastante rápido. Ahora lo que vamos a hacer es plegar esta maderita que tenemos aquí de la misma manera que antes tenemos que plegar esta también y colocamos la base del cajón del cojín que es exactamente la misma. Y ahora de respaldo tenemos un respaldo a mayores que tenemos que coger de la bodega, por ejemplo que es el respaldo que colocaríamos en esta posición. Bien, queremos enseñaros la cama de matrimonio que tenemos encima del salón. Para bajarla simplemente tenemos que reclinar los asientos delanteros como es habitual en cualquier modelo integral y simplemente pulsamos al botón como veis es eléctrica y esta cama aguanta 200 kilos. Así que perfecto una cama de matrimonio ideal para dos adultos o dos niños según nuestra unidad familiar y lo que nosotros busquemos. Como veis los remates son espléndidos tenemos un sky roof de muy gran tamaño que queremos enseñaros con su oscurecedor y mosquitera y todo muy bien rematadito con digamos todo tapizadito lo que es el marco haciendo un marco más ancho integrando el sky roof dentro del techo. Asimismo toda la cama está totalmente cubierta por tela con lo cual es muy cómodo a la hora de dormir y para evitar pues el tocar pues la estructura también de lo que es la propia cama. Así que una cama de muy buen tamaño hasta 200 kilos. Ahora queremos enseñaros la zona de entrada en la zona de entrada tenemos la puerta la puerta de Adria ya la conocemos es la puerta XL que tenemos una papelera en la zona inferior y tiene una ventanita con su oscurecedor ¿vale? y la mosquitera también por supuesto de la puerta junto a la puerta tenemos la pared que llamamos la pared multimedia en la pared multimedia tenemos una zona tipo zapatero en la parte inferior después tenemos un hueco donde podemos guardar pues llaves móviles lo que queramos zona de interruptores y tenemos la zona central que es la zona de la televisión donde podemos colocar una televisión de hasta 32 pulgadas a través de este sistema de este soporte con sistema giratorio podemos tener una televisión muy grande en esa zona y después justo encima tenemos la zona de control en esta zona vamos a controlar lo que es el agua caliente y calefacción tenemos el CP plus de Druma tenemos el interruptor para subir y bajar la cama y después tenemos también el control el panel de control táctil que ya hemos hablado tantas veces en otros vídeos que además da muchísima información tenemos temperaturas tenemos niveles de agua tanto agua limpia como agua sucia podemos saber la energía que estamos consumiendo en este mismo instante y bueno todo lo necesario podemos encender y apagar los 12 voltios y apagar el panel de control totalmente junto a esta zona tenemos la nevera una nevera de 142 litros es una nevera ya muy conocida por todos porque es muy habitual es más estrechita pero más alta con el congelador en la parte superior y después tenemos al tener la televisión en esta zona ganamos este habitáculo que tenemos aquí para almacenaje donde incluso pues puedes poner el día de mañana un horno puedes poner lo que necesites vale y tienes mucho espacio de almacenamiento en esta zona bien justo a mi espalda en la parte de atrás tenemos la cocina en la cocina lo primero que quiero destacar es sus muebles vale son muebles de push como todos los de adria pero tenemos un truquito quiero enseñaros uno de los secretos de la sonic justo bajo encimera tenemos una pieza que es esta de aquí con la que cuando vamos viajando podemos bloquear todos los cajones y armarios de la zona de bajo cocina bajo encimera y los podemos desbloquear bien pues tenemos la zona de cubiertos todos muy buenos cajones con bastante espacio y de un tamaño bastante importante y luego tenemos también pues para poner nuestras cacerolas todo lo que necesitemos así que bastante espacio en este en esta adria sonic como podéis estar observando al abrir y cerrar cada uno de los armaritos que tenemos aquí bueno tenemos luego también una puerta en la parte inferior donde tenemos todas las los cierres las llaves de gas donde podemos cerrar el gas para la calefacción para la nevera para la cocina vale en cada uno de sus sitios bien en la parte de la encimera tenemos un fregadero de bastante amplitud pero esto es ya conocido en los modelos access todo bastante igual en todos los modelos y tenemos la cocina también lineal de tres fuegos que podemos aprovechar muy bien el espacio y además tiene también el chisquero incorporado también con lo cual pues en principio no necesitas cerillas también ya en el modelo en el modelo access el marco trasero de la cocina va iluminado con led con lo cual le da un aspecto por la noche muy bonito con muy agradable en el interior y como todos los modelos también llevamos la campana extractora que ahora ya viene de serie en todos los modelos tanto en perfilados como en integrales en adria la campana extractora muy bien integrada y los focos son táctiles tanto unos como para encender o para apagar todos totalmente táctiles y no nos olvidemos que llevamos tomas usb para cargar en la zona justo encima del asiento del salón y todos los altillos son de push como podemos observar de push bastante espacio de almacenaje que podéis ver con lo cual pues nos parece una cocina muy correcta donde tenemos bastante espacio es verdad que cuando tenemos el salón enfrentado la cocina se reduce un poquito más que en las cocinas digamos con salón en L bien estamos ahora enseñándose el dormitorio el dormitorio como es habitual en todos los modelos de adria con cama isla tenemos una cama reclinable que tiene dos posiciones la posición día que es la que estáis viendo y la posición noche que sería toda la cama totalmente estirada con la que de esta manera como la estamos viendo ganamos espacio de circulación alrededor de lo que es la cama bien en este modelo tenemos los dos armarios laterales junto a la cama y tenemos un espacio debajo de los armarios tipo mesilla después tenemos toda la iluminación como siempre en adria que es espectacular es una iluminación muy agradable para que estemos realmente plácidamente en el dormitorio y tenemos también los dos saltillos superiores con una claraboya pequeña de 40 x 40 en el techo después a destacar bueno destacamos también tantos espacios cajones y tapas huequitos que tenemos en este dormitorio como ya es habitual en esta fábrica en adria en estos modelos tenemos también en esta pared un huequito para almacenar cositas tenemos colgadores en ambos laterales y tenemos debajo de justo aquí detrás está la ducha y aprovechando la ducha la hacen con inclinación y aprovechando la parte de arriba la base para la hora la vamos a ver la parte inferior nos vale de armario muy interesante este huequito porque nos ayuda un montón a almacenar bastantes objetos y como este hueco que está aquí tenemos también otros dos huecos muy interesantes en la zona del suelo que os vamos a ir enseñando es un hueco en la zona central justo al pie de la cama y luego tenemos otro hueco en el lateral derecho mirando la cama de frente y después tenemos también de almacenaje los armarios también justo en el frontal de la cama donde tenemos un armario un cajonero muy muy amplio que podéis ver que es este de aquí que es súper grande que también es habitual ya los que conocéis y seguís la marca ya sabéis que esto es muy habitual en Adria y después tenemos también los armaritos que están digamos el armario de dos puertas que tenemos en la parte inferior bueno esto es lo principal pero una de las cosas que llama mucho la atención de este modelo es la gestión del espacio con las puertas es decir la independencia que da este modelo cuando hay más personas o cuando queremos intimidad en el dormitorio esto es muy habitual en Adria y es muy chulo de tal manera que yo puedo dejar el armario digamos abierto para la gente que esté en el salón o en la cama y yo cerrarme totalmente a través de esta puerta con lo cual tenemos mucha intimidad en este vehículo dos puertas esta corredera y tenemos también esta otra puerta con la que damos intimidad también para la zona del baño en este caso el baño es un baño muy amplio como ya estamos acostumbrados en la marca Adria le da mucha importancia a los baños y cuando decimos que le da mucha importancia es no solamente por su tamaño sino por su diseño por lo agradables que son por la iluminación natural que tienen la iluminación indirecta también de Adria y por el espacio de almacenaje que son las cuestiones más importantes en un baño de una autocaravana tenemos almacenaje bajo la pileta de la encimera y tenemos también un mueble que está en uno de los laterales tenemos un espejo retroiluminado precioso muy bonito la verdad que da un toque de diseño junto con el lavabo de superficie hace que el baño tenga un toque especial de diseño por supuesto el VCs giratorio para que podamos encontrar la posición más cómoda pero importante que podemos utilizarlo con la puerta cerrada gracias al espacio que nos da el baño así que nos parece súper correcto no solamente súper correcto de los mejores baños de autocaravana que hay en el mercado bien ahora queremos enseñaros la ducha la ducha en primer lugar es una ducha de muy buen tamaño también gracias a digamos la zona que gana hacia la parte del dormitorio que además es muy cómodo porque nos genera un mesado en la parte superior donde podemos colocar los champús y además nos da espacio para poder abrir los brazos y ducharnos con más comodidad además aprovechamos el pase de ruedas para tener como un asiento y la ducha tiene doble desagüe en el suelo así que el baño también muy correcto con mamparas por supuesto para evitar los problemas de agua de salpicaduras de agua y además una claraboya también en el techo para ventilar y dar algo de luz natural bien como resumen esta preciosa autocaravana integral de Adria un espectáculo muy bonita por fuera muy personal nada más verla ya sabes que es la Adria de Sonic con un morro muy atractivo muy deportivo muy bonito y además en el interior con todo el lujo de detalles este modelo el 700 DC de Adria el Sonic Access con cama isla atrás y con un salón enfrentado con muchísimo espacio para aquellos clientes que estáis buscando espacio y queréis cama isla esta integral puede ser la que necesitéis muy bien espero que os haya gustado ya sabéis darle al like si os ha gustado seguirnos en el canal y para lo que necesitéis aquí estamos en Caracol Park un saludo a todos